Un niño que imagina mundos en la arena que se escurre de su mano. La luz que en las arenas provoca el efecto de cientos de mariposas amarillas partiendo hacia la ciudad colonial, donde se dejan caer como pétalos acariciantes sobre una mujer que lleva en su cabeza las frutas del trópico. Gabriel García Márquez, quien ganó el premio Nobel de Literatura, le reflejó al mundo magistralmente en sus escritos. Esa magia que ahora usted puede vivir a cada instante en el Sur Caribe. Cartagena, el mágico realismo del Sur Caribe. Cartagena es música, es ritmo, es mar, murallas y palmeras, memorias de seducción. Cartagena es festivales de cine, misterios de otro tiempo, sonido de tambor. Cartagena es arte, arquitectura, poesía y fundamentalmente, sabor. Cartagena es el Sur Caribe que se abre ante los ojos del mundo. Una ciudad de la cultura global, que no olvida la magia de lo local. Una muralla generalmente es algo que separa, que detiene, que impide. Pero en Cartagena de Indias, solo es un marco para preservar la joya colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. La ciudad cuenta con un impresionante legado patrimonial, que le permite al visitante hacer un turismo histórico y cultural, a través de su sistema de fortificaciones, integrado por baluartes, murallas, fuertes, baterías, escolleras, claustros, iglesias, conventos coloniales, museos y plazas o parques históricos. Respetando la majestuosa arquitectura colonial española, la ciudad ha logrado combinar mágicamente sus espacios históricos con las necesidades de la vida moderna, ofreciéndole al turista un nivel de comodidad excepcional. Gracias a su infraestructura hotelera, que incluye más de 4.300 habitaciones y 7.000 camas, Cartagena es un lugar perfecto para el descanso y el esparcimiento, porque su oferta tiene opciones para todos los gustos y presupuestos, entre ellas hoteles de 5 estrellas en activos claustros y casonas. En Cartagena se respira romanticismo, historia y diversión. Pero Cartagena es mucho más que eso, Cartagena es ciudad de eventos y convenciones, pues además de la experiencia relajante que produce su magia, la ubicación privilegiada la convierte en un lugar estratégico de encuentro para el mundo de los negocios. Vuelos diarios directos desde Madrid, Panamá, Miami y mediante conexiones con las principales ciudades de Estados Unidos y Europa, así como conexiones con todo el planeta a través de Bogotá y otras capitales de la región, hacen que su aeropuerto internacional sea uno de los más activos del Sur Caribe, trayendo a cientos de hombres y mujeres de negocios que encuentran en la magia del lugar, de la ciudad y de su gente, las mejores razones para realizar allí sus más importantes reuniones. Con cerca de 20.000 metros cuadrados y capacidad para reunir a 3.500 personas, el majestuoso Centro de Convenciones de Cartagena, ubicado a las puertas de la ciudad amurallada, suple todas las necesidades que los congresos, convenciones o seminarios requieren, ofreciendo salones de máxima funcionalidad, con cabinas de traducción simultánea, balcones de prensa, sala panorámica de mandos, dotada de ayudas audiovisuales y luminotécnicas, nodo de fibra óptica, central telefónica digital de 10.000 líneas y sistema de seguridad de 65 cámaras. El marco histórico de la ciudad y su inigualable arquitectura resultan ideales para este tipo de eventos, haciendo inolvidables sus ceremonias de apertura y cierre, que generalmente se llevan a cabo en las plazas empedradas, sobre las murallas o a orillas del mar. Cartagena, una ciudad conformada por islas, en donde mar y cielo se confunden en playas de suaves arenas y bancos de coral a unos cuantos minutos de sus muelles. Y una experiencia aparte, sus chefs, autores de las más deliciosas propuestas, que rescatan los sabores del Caribe y los mezclan sabiamente con los mejores del mundo. Cartagena es especial, igual que sus noches. Bares, discotecas, restaurantes y cafés, muchos de ellos al aire libre, son los escenarios propicios para terminar los días de trabajo. Todos se encuentran en Cartagena, motivos para vivir las más inolvidables experiencias. Zonas de reserva ecológica, parques naturales marinos y submarinos, cuyas aguas son un escenario perfecto para la práctica de deportes náuticos, bajo una agradable temperatura promedio de 28 grados centígrados. Paseos, ecoturismo, animales exóticos y las más atractivas opciones para comprar. Joyas de maravilloso diseño, esmeraldas colombianas únicas en el mundo, precolombinos, antigüedades, alta costura y artesanía llena de color y vida, junto al aroma y sabor del café de Colombia. Estas son algunas de las cosas que harán que en su memoria permanezca como el mejor de los recuerdos, el realismo mágico de este paraíso terrenal. Para vivir todo lo demás, la próxima vez, no elija una ciudad, elija un sueño hecho realidad.